¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un besito lleno de furia y rencor solo dice tú te fuiste, para posteriormente acabar con María. En sus últimos momentos de vida, esta chica le pide que escape lo más pronto posible. Entonces con Winniepoo acabando con María y con Christopher Robin huyendo de este bosque, se termina la película titulada Winniepoo Sangre y Miel. Cabe mencionar que no tenemos una escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar directamente de Winniepoo y Piglet, ya que fueron los únicos animales del bosque de los cienacres que vimos. Como saben, Igor actualmente está muerto, ya que fue devorado por sus amigos en una época donde no había comida. Así que verlo de regreso es algo totalmente impensable, a no ser que este regrese a la vida en forma de zombie, esto después de varios años de ser enterrado. La cuestión es que aún no vemos ni a Conejo ni a Búho, seguramente a ellos los estén guardando para expandir la historia. Pero sí es bastante curioso que no estén en el bosque de los cienacres. Para ellos dos existen dos posibles historias. La primera es que efectivamente se volvieron más despiadados, solo que están en otros bosques consiguiendo más carne humana. Y la otra es que quizás fueron rescatados por otras personas y ahora son más civilizados. Y en cualquier momento van a regresar a su antiguo hogar para quizás enfrentarse a Winniepoo. Piglet no se sabe si logrará revivir, pero siendo esto una película de terror donde todo puede pasar, no sería de extrañar que lo veamos de regreso en una forma aún más siniestra. Por otra parte, Christopher Robin al ser el único sobreviviente seguramente buscará la ayuda de policías o de guardias para que puedan aniquilar a Winniepoo, esto antes de que siga cometiendo más crímenes. Y que además este chico posiblemente busque venganza ya que Winniepoo acabó con la vida de su novia. Sin duda son muchas cosas que se pueden seguir contando en esta historia macabra. Como dato adicional, esta película por fin nos presenta cómo serían los personajes amigables de Winnie y de Pooh convertidos en una versión totalmente terrorífica. En lo personal sí me gustó la película de Winniepoo Sangre y Miel. Es realmente todo lo que me esperaba en este tipo de historias, la cual obviamente no será la gran maravilla. Yo únicamente esperaba ver escenas de gore y claro uno que otro susto. Así que por ese lado estoy satisfecho. Es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Pero bueno, esa ya es mi opinión. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Winniepoo Sangre y Miel. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.